... Un año más, a mediados de mayo, Segovia se vuelve a convertir... ...en la capital del Títere. Durante cuatro días, del 14 al 18, la magia del espectáculo titiritero... ...llena todos los rincones de la ciudad. Así, el público volverá a disfrutar del onírico Carrusel de Andrea... ...del Teatro de Autómatas y del Circo de las Pulgas... ...junto a nuevos espectáculos llegados de todo el mundo. Los más pequeños disfrutan especialmente estos días... ...incluso con sus propios espectáculos de la Habana de iniciativas... ...como Titiricole.